Los días pasan y la planta asfáltica que con bombos y platillos inauguró Luis Guillermo Solís en 2017 continúa sin operar. Y más luego del anuncio del ministro de Transportes del cierre de estas plantas a nivel nacional. Mientras tanto, las carreteras en la zona sur necesitan mejoras, en algunos casos urgentes. Es por eso que los representantes de la Federación de Municipalidades de la zona sur junto a los ingenieros de las unidades técnicas se reunieron para hacer números y asumir la operación. Estamos realmente viendo las alternativas, yo creo que tenemos que ser muy responsables en el tema de los números, afinar el lápiz. Yo creo que ha habido un llamado de atención muy fuerte y ha sido el argumento principal por parte del ministro de Obras Públicas, don Rodolfo Méndez Matas, en que propiamente el hecho de no poner en operación las plantas es por un tema económico, por un tema de rentabilidad. Así que las seis alcaldías estamos haciendo un esfuerzo importante y a través de la Federación, con nuestros compañeros técnicos en la parte de gestores viales para poder establecer obviamente la viabilidad financiera, económica. Yo creo que, bueno, y por lo menos en el caso nuestro de Pérez Celedón, pues estamos muy optimistas de que podamos hacer la sostenibilidad de dicha planta. Para los alcaldes de los seis cantones de la región sur del país, asumir una operación de este tipo tendría una importancia alta, pero se tienen que calcular los aspectos económicos. Para invitar a los directores de las unidades técnicas para hacer más o menos un análisis de costos de la operación de la planta de asfalto, porque la Federación, o sea los seis municipios de la zona sur, estamos sumamente interesados en, de alguna manera, de que seamos nosotros los dueños de la planta de asfalto, porque es una planta que fue comprada con fondos públicos y que no debe estar en las condiciones que está, que está nueva, que nada más se probó y que está en las óptimas condiciones con todos los estudios ambientales y todos por haber de para la operación inmediata. Tras la última junta, se acordó una nueva reunión para seguir analizando el aspecto financiero en torno a este tema. Estamos corriendo con los números, con afinar eso y por eso es que se ha dejado ya una sesión de trabajo programada con los compañeros técnicos de gestión vial de cada una de las municipalidades y pues también un esfuerzo que vamos a hacer de representantes de las direcciones financieras de cada municipalidad para poder establecer ya con más claridad los números que podemos sostener como municipalidad con el fin pues ya hacerle un planteamiento ya concreto y directo y claro al señor ministro de Obras Públicas. El abandono de una pieza de alto valor es uno de los temas que más preocupa a los jerarcas del sur, pues la inversión que se hizo fue cuantiosa. Y la planta está en las mismas condiciones ahí que no está operando y es una lástima porque es mucho los millones y creo que más de mil millones que hay empantanados ahí y que son fondos de todos los costarricenses, ¿verdad? Otro de los que mostró interés en el tema y que ya cuestionó al ministro Méndez Mata es el diputado Gustavo Viales.